Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter. En este video veremos la review de Christian Gausset, carta de 74, fin de una era en FIFA 22 Ultimate Team. Esta review la subo por algunas razones específicas, principalmente porque la verdad me hacía mucha ilusión probar a este jugador. No es una review seria, por así decirlo, de que no, este jugador o Fekir, este jugador, o sea, obvio no es MSO, pero no sé, ya si quieres compararlo con MSO. Este jugador o Llorente, este jugador o Pogba, pues no, todos sabemos que no lo vamos a comparar con jugadores así, o por lo menos espero y no lo hagan, porque es un jugador de plata, porque es un jugador de objetivos, de plata, pero es un jugador muy mítico de FIFA Ultimate Team. Para la gente que no sepa, este jugador, como les estoy mencionando, pues es muy mítico en UT por sus apariciones en algunas otras ediciones con caras graciosas en su carta, que bueno, es cuando se toman su sesión de fotos, ¿no? Ahí los equipos, y este jugador suele tener pues caras divertidas, como en este caso, en esta, que es del año pasado, la tiene desde FIFA 21, pues tiene una fotillo ahí sacando un poco la lengua. Y lo ha hecho varias temporadas, bueno, estuvo en FIFA, la primera vez en FIFA 16, que está así como sacando la lengua, luego en FIFA 20 sale de que, este, y en FIFA 21, pues ya, es la misma foto que tenemos aquí en FIFA 22. Y anunció su retiro, este, aquí, GG para EA, la verdad, W, W este objetivo, claro que no es el más meta, lo vamos de todas maneras a analizar lo más objetivos posible y, pues sí, viendo pues qué tal va, en verdad. Y nada, 6 partidos, 0 goles, 4 asistencias en el clasificatorio de FUT Champions, 1.89 de altura, 87 kilos de peso y high and average en tipo de cuerpo que no me parece tan malo para un jugador que su carta base es de media 61. Luego, medio medio en índices de trabajo, vamos a ver si es de esos jugadores que se les nota el medio medio y no hacen nada en el medio del campo, o si sí, derecho, 2 skills, me la ve, aquí hubiera tenido 3 porque mínimo te haces un palante para atrás o algo así. Y con 2 skills no, no haces nada, es que no haces nada y muchas veces esto sí me costó en el área porque no podía hacer nada más que cancels, entonces hay carencias y 3 de pierna mala que, bueno, mínimo es decente en rasgos, propenso a lesiones y liderazgo. Curiosamente, curiosamente, me parece demasiado curioso, saqué más clips de de Gausset que de este Valverde y no es porque sobreexplotara a Gausset, es que se los juro que muchas veces él solo entra, o sea, él solo, pues hacía su chamba, ¿no? Su trabajo y su magia y desde ahorita les digo, es una carta súper decente, súper decente, considerando que otra vez es una versión de plata, es un jugador de objetivos que muy probablemente vas a usar contra otros platas. Y al mismo tiempo viene de tener una carta base, aparte de bronce, que corre 32, 32 y además de eso en regate, por ejemplo, tiene 34 en agilidad. De 34 en agilidad a tener 70 o de reacciones 67 a tener 99, pues claro que va a haber una diferencia y muchas veces con este tipo de jugadores, no sé, le puedes mejorar de 30 de ritmo a 90 y puede ser que se note medio fraudulento en el campo. O sea, que no se nota la mejora porque su carta base no corre, entonces ya tiene esas animaciones de no correr y sí me entienden, ¿no? Pero con algunos no pasa, obvio, pues con Piqué, por ejemplo, no pasó y Piqué es un centralazo. 75 de ritmo, tiene 77 de aceleración y 73 de sprint, lo probé con el estilo de química de sombra que me parece el mejor para este jugador y no es tan lento. Y considerando también al jugador que es, no lo veo mal, o sea, se siente un pelín más rápido de lo que marca la carta y no me parece que no pueda llegar a ningún balón en el medio del campo. Les dije, estuve probándolo en clasificatorios contra uno que otro rival muy tryhard y se los digo bien, o sea, no estoy exagerando. Y pues les digo, le fue bastante bien al jugador en este tema de velocidad y de rapidez a la hora de llegar a interceptar un balón. Bueno, hablando del tiro, tiene 72, lo que más destaco, 80 de posición de ataque porque a la hora de subir el jugador es muy bueno, se coloca muy bien y sí, se mete muy bien al ataque. Además de eso, tienen penales de 81 que son muy buenos, tuve tres tantas de penales y en las tres el jugador metió su gol. Entonces esto lo tengo súper calado y tiene muy buen penal, la verdad. Y luego tiene fuerza de tiro 80, definición de 70, medio me, tiro lejano de 71. Bueno, me hubiera gustado que tuviera un poco más de tiro lejano. No tiene tanta fuerza de tiro y luego tiro lejano menos y junto a eso tiene efecto de 58. Entonces sus tiros colocados, en verdad, hermanos, yo lo intenté. Eso sí les puedo decir que lo busqué mil veces en el ataque, en la defensa no, y en la defensa es donde apareció bastante. Pero bueno, en el ataque, como les menciono, busqué mucho su tiro colocado y no, muchas veces me costó encontrarlo y es algo que aquí sí me estresó. Pues en el tema del disparo tiene muchas carencias porque puede estar bien colocado en el área, pero tiene que estar solo y tirar. No puede hacer nada más que un cancel máximo o dos, ya de ahí ya no va a sobrevivir nada en el ataque y no tienes esa opción de tiro lejano. Entonces aquí pues sí me estresó un poquito, ¿no? Un pelín solamente. Pase, a pesar de tener 70, es mejor que esto porque tiene visión de 74, pase corto de 80 y pase largo de 75. Lo demás, efecto 58, centro 54, precisión de tiro libre de 52. Pero hasta con un plata les digo lo importante es la visión en el pase corto y el pase largo. Y con este jugador tienes más que 70, tiene 74 en visión, es 80 de pase corto y ese 75 en pase largo que hace que el jugador se perciba un poco mejor en la cancha de M20. Buenos triangulazos con el jugador, o sea, para tener esa estadística. Miren, o sea, por ejemplo, ese fue como la pierna mala. Yo creo que fue un buen pase ahí a Vinicius. Y sí, no, no, no lo hace tan mal. Tampoco es el jugador más top en distribución, pero no está mal. Luego, regate, hablando del regate, tiene 75, se le mejoró aquí bastante. Primero que nada tiene reacciones de 99, pues obvio, súper top esto. Balance de 80, que a la hora de aguantar el balón y todo eso está bastante, pero bastante bien. Es un jugador muy físico, entonces 80 de balance más todo lo que tiene en físico más ese 1.89 le va a ayudar bastante. Agilidad de 70, no se mueve tan mal como yo lo pensaba, no es el mejor, pero tampoco es una súper grúa como otros jugadores que he probado últimamente. Control de balón de 80 que le ayudan mucho a esto, los regates de 70 y la compostura de 76. Defensivamente le noto bastante mejor que 72, esto les digo desde ahorita. Defensivamente no se nota que tiene medio medio. El jugador sí se siente con más presencia, yo creo que es por la altura, lo físico, que muchas veces se lleva el balón en cargas contra otros jugadores o duelos físicos. Y esto me gustó bastante, lo que podría destacar son las intercepciones y las entradas principalmente de este jugador a la hora de defender. Físicamente tiene 85, el salto top de 90 para ganar por arriba. Eso más la altura va a hacer que gane muchos balones divididos. La energía 84 bastante buena para hacer un plata y con esto duras los 90 minutos. Los 120 no tanto porque ahí sí tuve carencia en los tres partidos. En el minuto 120 se notaba que este Valverde duraba más y que tenía 90 de energía y no 84. Fuerza 85 muy top junto a la altura y agresividad que también se nota mucho en defensa de 87. Para mí vale o no vale la pena hermanos. Estamos frente probablemente al mejor objetivo de plata hasta ahora. No por rendimiento, porque si fuera por rendimiento yo creo que era Enteka, que de hecho yo le quise hacer review a ese jugador. Hay varios jugadores, les digo ahí, que quiero subir su review y no puedo por cualquier cosa. Y en el caso de Enteka, créanme que le quería subir review y pues obvio ya pasó eso. Salió el 21 de octubre, salió en mi cumpleaños. Este, o el 20, no, salió el 20, salió el miércoles 20 porque yo cumplí el jueves. Y les digo, hay ciertos jugadores que me arrepiento de no haberles sacado review porque me quería quitar las ganas. Uno de esos jugadores era Enteka y con este Gausset me la estoy sacando por lo mismo porque lo quería probar. Y es que incluso si yo, que últimamente no juego mucho FUT Champions, o sea no me juego los 20 partidos, yo sin problema jugaría un temático con este jugador y yo creo que haría mínimo rango 3. O sea mínimo así de que caminando, estoy seguro de eso, se los puedo asegurar. Tienes ahí un jugador que le da link perfecto que es Eriksen en el lateral derecho de su mismo equipo. Lo puedes poner en una 4-3-3 y a lo demás lo rodeas con otro equipo, con otras ligas. Claramente no es lo más competitivo, por eso se lleva esa calificación de 83. Que tiene mucho, que no le pongo un 83 a una carta. Tiene desde las cartas, de las reviews de cartas de oro, de Joao Félix de oro y todos esos. Entonces, ay perdón, estaba acomodando la cámara. Obvio no es la mejor carta, pero es muy decente para ser un MC. Y también hay que considerar eso, es una leyenda. Es una leyenda de Ultimate Team, es una leyenda del juego. Y yo sé que a mucha gente le tiene cariño. Si lo quieren tener en su club es súper fácil de sacar. Y eso, como les menciono, es un jugador que puedes usar incluso en objetivos de vez en cuando. Mínimo desde el banquillo. Y pues nada, es mejor. Es mejor de lo que mucha gente se espera. No es una carta top, ni mucho menos. Pero sí es un jugador muy divertido de utilizar. Bastante divertido. Y que, bueno, te hace disfrutar un poco más del juego, fuera de broma. Yo sé que algunos podrían decir, es que me voy a estresar por las skills o lo que sea. Pues tampoco es como para hacer muchas maravillas con este jugador. Que aún así las hace, en defensa principalmente. En ataque, pues lo que más hace es pasar bien. Y los penales, los penales que los cobra de manera muy top. Y ahora sí, sería todo por la review de hoy. Review temática. Si quieren ver reviews, o sea, esto se los pregunto bien. Si quieren ver este tipo de reviews cuando sale un jugador así como, no sé. O sea, el típico Mbappé de 86. Que nadie le hace review al jugador ese Rosita. Next Generation. Si quieren seguir viendo esas reviews, apóyenlas. Apóyenlas. Yo sé que les dan mucho apoyo. Pero aún más para yo darme cuenta que les gustan, que las quieren seguir viendo. Y pues nada, yo me esfuerzo a hacerlas. No nada más las reviews críticas de un Valverde super meta. También este tipo de reviews que están interesantes, ¿no? De vez en cuando. Ahora sí. Gracias por el apoyo, hermanos. Les dejo todas mis redes sociales abajo en la descripción. En Instagram, Twitter, Twitch. En todos lados me encuentras como Farfilter. Verán este video. Y en una hora aproximadamente voy a estar en directo en Twitch. Para que vayan a seguirme. Y ahí vamos a estar abriendo cositas. Cositas en mi cuenta y en algunas otras cuentas. Y ya. Sería todo. De verdad. Mil gracias por el apoyo. Les mando un besote. Bendiciones a todos. Buenas noches. Buenos días. Buenas tardes. Dependiendo de a qué hora estés viendo este video. Y esto ha sido todo. Yo soy Farfilter. Nos vemos hasta la próxima. Chao.